Me enamoré de un lindo amor Guapa, guapa ¿qué? Guapa Sarvi, amor Seguiremos sonando por siempre Y para siempre ¿Quién es? ¿Quién es? Las princesas de Bolivia Hoy mañana y siempre En tu corazón Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor ¿Qué puedo hacer si yo no estás? Igual que ayer mi corazón Siempre te ha de recordar Me enamoré de un lindo amor Me enamoré de un imposible Su amor jamás fue para mí Pues solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo Que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo, sí Tú tienes la culpa que sea así Mujeriego, borracho, sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo, sí Me enamoré de un lindo amor Guapa, guapa qué Va a pasar Las mujeres solteras Salud, salud Y una vueltita para ver cómo es Y otra vueltita para ver cómo es Y esta vueltita para ver cómo es Y poniendo el sello romántico Románticos por excelencia ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Dices de Bolivia! Hoy, mañana y siempre En el corazón de la ingeniera Karen Nos quedamos, ¿ah? ¿Quién es? Lo cantamos Me enamoré de un imposible Su amor jamás fue para mí Pues solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sufrir Cantamos Que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te estoy llamando hasta morir ¿Quién es? Chau! 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 Más arriba de toda mi gente ¡Hey! 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 ¡Vente! Mucho amor y cariño, le cantamos A la ingeniera Karen y a la familia Jol Que en esta noche románticos por excelencia Le cantan ¿Quién es? Los uniruses Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Y hoy no es así Los uniruses Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Si algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por los lincés Si no fuera por esta En esta canción, mi amor Ya me hubiera ido lejos de aquí ¿Hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde? Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantar Por último que Porque no muera Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón Una y mil veces cantar Una y mil veces cantaré Una y mil veces cantaré Y la y mil veces cantaré Y la y mil veces cantaré Y la y mil veces cantaré Al fondo de mi mente Tampiamos las ventanas Cerramos habitaciones Dejándome un pasillo Que llevaba hasta ti Después te apoderaste De todas mis ofensas Me hiciste ser un niño Que dependía de ti Lo cantamos, que se sienta, dice Moriré por ti ¿Por quién, por quién? Al saliré Rico Moriré por ti Moriré de amor Mi sergencia la tiene en tus manos Ya puedo morirme mañana Ay amor Moriré por ti Y la palma se arriba Hey, 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 hey Baila, baila Salgo Moriré por ti Moriré por ti Deja salir el sol Y que escríbame al pie De mí todo este hombre De mí todo este hombre Se quiso morir Ay amor Moriré por ti Por ti Mujer Moriré de amor Mi sentencia la tiene en tus manos Mi sentencia la tiene en tus manos Ya puedo morirme mañana Ay amor Hermoso público Les pedimos un fuerte aplauso por favor para la ingeniera Karen Kolke Que se siente el cariño Lo que se siente el cariño No me sentencia la tiene en tus manos No me sentencia la tiene en tus manos No a ti No me sentencia la tiene en tus manos CC por Antarctica Films Argentina